No me muero por ti, por ti, por ti Y no sé qué decir, qué hacer para ser Algo más para ti, para ti, para ti Escribe esa canción, quiero que sepas que Habla mi corazón Yo me muero por ti, por ti, por ti Y no sé qué decir, qué hacer para ser Algo más para ti, para ti, para ti Escribe esa canción, quiero que sepas que Habla mi corazón Algo más para ti, para ti Yo me muero por ti, por ti, por ti Y no sé qué decir, qué hacer para ser Algo más para ti, para ti, para ti Escribe esa canción, quiero que sepas que Habla mi corazón Y no sé qué decir, qué hacer para ti Y no sé qué decir, qué hacer para ti Yo me muero por ti, por ti, por ti Yo me muero por ti, por ti, por ti Escribe esa canción Escribe esa canción, quiero que sepas que Habla mi corazón Habla mi corazón Gracias.